¡Tengo que iré a mi lucha! ¡Algo a ti y yo mi sí! Aguanta, soncias, toalte, si te vienes, Dios te pago, ser por Dios Alguien es que no me busque, no vayas, no son personas tus y no los dos Yo sé que te pegan muy fuerte, yo sé que te pago junto a tu dolor Y te mando, pierdo profundamente, ahora padece el precio del amor Si te abastas, no te olvides, no te pido, que te voluntas, la de la de la de la de la de la Cerro de la 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 de Tú naciste para mí, y lo nací para ti, como el ladrón de cadenas, para unirnos entre el fin. Qué cadena más hermosa, nos mandó Dios tu amor, unidos con cadena, el ladrón por el amor, con que placer te comparto, es el amor y corazón, unidos con la vida, corazón unidos con cadena, el ladrón por el amor, unidos con cadena, el ladrón por el amor.